Si bien es cierto tenemos deudas, tenemos problemas, hay pendientes, y el Mauricio decía cómo vamos a completar el tema del asfalto que todavía tenemos pendiente aquí, que si bien es cierto tenemos pendiente este tramo, es más de un millón ochocientos siete mil dólares lo que invertimos en el asfaltado a la vía. Nos falta y lo vamos a cumplir, vamos a terminar, eso lo vamos a hacer Mauricio, pero además tenemos que hacer las conetas y los bordillos para que el trabajo de drenaje que estamos haciendo en este momento también logre darle un mantenimiento mayor a la vía. Quiero comentarles que por ejemplo en el tema de la tasa solidaria para este año se ha hecho ya la transferencia de recursos, son ciento diecisiete mil ochocientos treinta y cinco dólares lo que recibe la parroquia Asunción por motivo de la tasa solidaria. Yo quiero aquí agradecer a quienes pagan la tasa solidaria, quiero agradecer al señor alcalde de Girón y a los concejales del cantón Girón que exigen el comprobante de pago de la tasa solidaria en su municipio y que nos permiten en el caso concreto de la Asunción entregarles este año ciento diecisiete mil ochocientos treinta y cinco dólares. Con nuestra empresa Grosoy, como decíamos, además del tractor que está trabajando, que está funcionando y a eso se suma lo que estamos haciendo con la Minga Café, lo que estamos haciendo con la entrega de las plántulas a través del vivero en donde hubo un trabajo importante del gobierno parroquial, un trabajo importante de las familias beneficiarias de las plántulas con las que nosotros trabajamos. En el área ambiental, las plantas forestales y el trabajo que hacemos con nuestro plan de reforestación, hay un sistema de riego, un sistema de riego importantísimo, el de Topar y Tuncay. Es un sistema de riego que lo compartimos entre la parroquia Asunción y la parroquia Abdon Calderón en Santa Isabel. A pesar, insisto, de no tener los recursos del gobierno nacional respecto de la competencia de riego, estamos avanzando, no hemos podido terminarlo, tenemos un setenta por ciento de avance, pero se ha debido fundamentalmente tener los recursos. Yo pensaba que no estábamos trabajando nada, les digo, porque la disposición del prefecto era que mientras no tengamos la plata de riego no podemos intervenir porque no tenemos los recursos. Sin embargo, he tenido la buena noticia que gracias al trabajo con la gente, a nuestra área de riego, está aquí también nuestro director de riego, hemos podido decir que al momento, a la fecha, hemos avanzado ya hasta un setenta por ciento.